Deepcool es una de las marcas que se postula para ser una de las mejores en este 2024, y es que ha arrancado el año lanzando muchos productos para gamers de altísimas prestaciones. En este caso tenemos en el canal a la fuente de alimentación PX1000P, la cual cuenta, como su nombre lo indica, con 1000W, una certificación 80 Plus Platinum, una construcción tope de gama y obviamente es 100% modular. En el día de hoy le haremos un análisis en profundidad, así que sin más preámbulos, te doy la bienvenida a Tecnoreviews y comenzamos. Como es costumbre en el canal, comenzaremos con el desempaquetado del producto. Al abrir la caja vamos a poder notar una división, en donde por la izquierda contaremos con una caja de dimensiones más pequeñas, mientras que a la derecha observaremos dos moldes de goma espuma, en donde obviamente se encuentra alojada la fuente de alimentación. Primero nos encargaremos de revisar el interior de esta pequeña caja. Aquí al abrirla encontraremos en primera instancia un sobre de cartón que esconde todo lo que corresponde a folletería, como el manual para usuarios, información sobre la garantía y poco más. Por debajo estará todo el resto de componentes que tendrán que ver con los cables de la PCU y los accesorios para su instalación. Debemos mencionar que esta unidad de la marca Deepcool viene con varios accesorios, incluidos un cable de alimentación normal, cuatro tornillos, algunas tiras de velcro de la marca y un probador de imitación, que es una adición sorpresa. Además, el paquete incluye todos los cables que podamos llegar a necesitar. El paquete de cables incluye un cable Molex de 4 enchufes, un cable de 600W 12BHPWR, dos cables SATA x4, dos cables de CPU EPS con 8 pines, un cable de alimentación principal de 24 pines y tres cables PCI Express de 6 más 2 pines. Estos cables ofrecen muchas opciones para satisfacer las necesidades de cualquier posibilidad de construcción. Ahora sí, pasemos a desempacar a la fuente. Tal como mencioné hace algunos segundos, la misma viene muy bien protegida mediante dos moldes de goma espuma de color gris, mientras que al quitarlos notaremos que viene dentro de una bolsa plástica. La removemos para adentrarnos en el apartado visual del producto. En cuanto a sus especificaciones técnicas, cuenta con un rodamiento fluido dinámico, un ventilador de 120 milímetros y unas dimensiones totales de 150 x 160 x 86 milímetros. Además, se prevé que dure más de 100 mil horas. Destacan sus certificaciones Cybernetics Platinum y 80 Plus Platinum. Además, como mencioné recientemente, tiene el conector 12BHPWR y tiene certificación ATX 3.0, por lo que no tendremos que preocuparnos por actualizar este componente de nuestra compilación pronto. También tiene hasta 5 pines PCI Express que puede manejar la generación de gráficos más nueva con hasta 600 watts de potencia. A primer vista, la Deepcool PX1000P tiene un diseño minimalista, pero una mirada más cercana revela varios detalles interesantes. Una rejilla cuadrada de metal plateado disipa el calor y el aire. Contrasta con el cuerpo de aluminio negro, además del botón de encendido y los lados que presentan el logotipo del fabricante combinado con el color asociado con la marca. No solo los colores están sincronizados, sino que los tornillos hacen lo mismo. Gracias al diseño modular, el área de conexión también está claramente definida y el conector 12BHPWR destaca con el correspondiente color de la empresa. Aunque parezca sutil, este diseño está muy cuidado. El diseño incorpora el estilo característico de Deepcool sin dejar de ser fiel al legado de la larga data de la marca. Con respecto a la refrigeración del PX1000P, el mismo contiene un motor de 6 polos y un ventilador FDV de 120mm para ventilación, disminuyendo el consumo de energía y alargando su vida útil. Además, podremos dejar activado el modo híbrido o apagarlo por completo, convirtiendo el ventilador en un diseño semi-fanless. De esta forma podemos controlar cuando se enciende el ventilador, dispersando el calor antes de que dañe la fuente o el equipo. Para incluir el modo de ventilador híbrido en el PX1000P, Deepcool solicitó una pequeña modificación en el diseño, diferenciándolo de otras fuentes de alimentación que utilizan la misma plataforma CWT, mantener el ruido del ventilador al mínimo era una de las principales prioridades de Deepcool. Hoy en día, casi todas las fuentes de alimentación de alta gama utilizan un rodamiento dinámico de fluidos Honohua que se considera un estándar de la industria. Sería aconsejable tener el ventilador funcionando constantemente en verano para evitar estresar nuestra fuente de alimentación con el calor, por lo que se trata de una innovación sorprendente. Nadie va a saber si el ventilador funciona en modo híbrido debido a su bajísimo nivel de ruido. Con respecto a la instalación de esta PCU en cualquier equipo va a ser ultra sencillo. Para ello, como cualquier otra, vamos a abrir el gabinete y colocar la fuente en su posición, con el ventilador mirando hacia abajo por supuesto. Luego vamos a pasar a conectar a todos los cables que sean necesarios. Esto va a depender de los componentes que tengamos, pero no varía mucho. Vamos a tener que alimentar a la modder, a la CPU, a la refrigeración de la CPU, a la tarjeta gráfica, los ventiladores, sistemas de iluminación y poco más. En conclusión, a diferencia de otros fabricantes, Deepcool pone mucho esfuerzo y dedicación en todo lo que fabrica y tiene prioridades específicas en mente. Esta fuente de alimentación, Deepcool PX1000P, se encuentra entre las mejores del mercado en términos de confiabilidad, calidad, compromiso de marca y eficiencia energética, y sin apenas ruido del ventilador. Si nos preguntan a nosotros, por supuesto, ¿qué recomendamos su compra? En fin, hasta acá ha llegado el video del día de hoy, espero que les haya gustado. De ser así, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Déjenos en los comentarios su opinión acerca de esta fuente de alimentación y si se la comprarían o si no también. Dicho esto, me despido, yo soy Tommy y nos vemos en la próxima. Gracias.